Constantemente hay personas que reinciden en algún delito, entran y salen de la cárcel, pero no hay un proceso, ninguna sentencia final. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a hablar con un experto a continuación para que nos aclare el tema. Ser víctima de un hecho delictivo o agredido física y sexualmente es algo que difícilmente borran las personas de su mente. Hablar del tema no es fácil, denunciarlo tampoco, pero exponer su caso y que este pase desapercibido ante las autoridades genera molestia y confusión en los guatemaltecos, tanto que desconfíen en la justicia del país. En las últimas semanas hemos dado a conocer a través de videos varios hechos delincuenciales, en algunos se ha obtenido capturas, pero lo malo es que también los aprendidos han logrado salir fácilmente de prisión. Nos enfocaremos en el caso de una mujer que fue asaltada en la zona 1, además del susto recibió golpes fuertes en la cara, cuerpo y cabeza. Sergio Castellanos fue el principal agresor y los que se dieron cuenta decidieron actuar de inmediato, agarrándolo y entregándolo a las autoridades, pero unas horas duró la emoción de haberlo capturado, porque recuperó su libertad al no ser procedido por agresión contra la mujer. El pasado 14 de agosto ya con orden de juez lo capturan de nuevo y en ocho días recuperó su libertad. Buscando explicaciones, el fiscal que conoció el proceso dio a conocer que la resolución de la jueza fue totalmente distinto a lo esperado. En este caso en particular, como al sindicato se le atribuye el delito de robo, ese es un delito perseguible de oficio, es decir, no es a instancia de parte. Sin embargo, en estos casos también los jueces deben de analizar prueba indiciaria, es decir, analizar en su contexto todos los medios de investigación y determinar la posible participación de una persona en un hecho ilícito, y eso es lo que ocurrió en este caso. Y como no es el único caso, pareciera que no hay una aplicación de ley correcta. En la medida en que contemos con policías, fiscales y jueces apropiadamente formados y conocedores del sistema, se puede reducir en un buen porcentaje aquellos casos donde sea necesario aplicar la ley y las condenas que corresponden y no invertir recursos y tiempo cuando al final el resultado va a ser dejar en libertad a un supuesto responsable de un delito. Sin ser investigado, porque ni siquiera llega a una parte de ligarlo a proceso para investigación. O bien realizando una investigación que no responde a los estándares internacionales de las fiscalías cuando lo que importa aquí es presentar al juez toda la evidencia posible de conformidad con lo establecido en la ley para convencer al juzgador de la culpabilidad del sindicado. Pero en este caso solo se necesitaban indicios y según la PNC es lo que tratan de entregar cuando los casos son en flagrancia. Y aunque es complicado porque en ocasiones los capturados dan otro nombre o las personas tienen miedo de denunciar. A las personas que son capturadas, muchas veces lo que nos hace falta a nosotros o algo fundamental, primordial, es la denuncia. El apoyo que debería recibir Policía Nacional Civil por parte de la ciudadanía. Hay personas que han sido afectadas, Policía Nacional Civil da esa respuesta inmediata en cuanto a la captura o detención de los supuestos responsables de causar algún tipo de daño o delito en contra de las personas y los pone a disposición de jueces competentes. Sin embargo, al momento de llevarlos ante el juzgado correspondiente cabe resaltar que no tenemos el apoyo de los ciudadanos. En cuanto a la denuncia, eso es algo fundamental para nosotros como Policía Nacional Civil. Pero para los guatemaltecos denunciar está de más si no hay acciones concretas contra los delincuentes. Las mujeres, por obvias razones, tienen más temor. Eso me parece malo porque a una mujer no la pueden golpear porque eso ya es agresión a la mujer y eso deberían de hacerle justicia. El temor está al salir a las calles bastante, bastante, tanto por los ladrones como por lo que se vive aquí en el país ahorita. Pero hay un problema más grande y son las conductas que pueden ocasionarse al no sentirse amparados por la ley. Eso lamentablemente favorece conductas al margen de la ley, como por ejemplo pensar en resolver los conflictos por mano propia y ese tipo de conductas que afectan la democracia y el Estado de Derecho. Para aclarar sobre la reclusión que hizo la jueza Shirley Maldonado, es importante explicar que una primera declaración solo se analiza en los indicios de sospecha contra una persona y las pruebas son solicitadas en una fase intermedia antes del juicio. Por ello es que la declaración de la o los perjudicados se adjunta después.